a ver a ver estamos iniciando nuevo día hoy sí a ver si está suscrito vamos a poner aquí el papel de la rifa el buen álvaro de afuerencito mercado de los peces michica local 48 y 49 49 aquí nuestro amigo a ver un boleto de una vez va a participar para la rifa de la mamalona así es de la chuletona vamos el 30 de abril recuerden estar suscritos chucu 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 a ver que le eche el señor y suerte lo puede persinar lo puede este eso sí sí ahí está hasta adentro yo creo que sí sí y el jovenazo ahí debes estar suscrito porque me marcan tus vídeos estás suscrito ahí está pues eche otro boleto de una vez y el jovenazo solo eso verán chucu 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 como se llama usted joven David García David García David García vio cuando me metí a la pecera ¿no? si, si, vio ahí si cabía si, si cabía pero bajaste bueno lo que pasa es que me incomode porque no cabía mi cuerpo miedo al estar encerrado y aquí en el amigazo ¿cómo se llama usted joven? Felipe de Jesús Contreras Robles ah pues ahí está otro este cliente y seguidor vámonos ya va a echar su boleto porque nos está patrocinando SuperDanny ¿no sabes quién es mi estimado? no Felipillo el creador de las ninfas ah un de los mejores creadores de ninfas en México no, cómo no cómo no si, reconocemos tiene una ninfa que es el maestro de todas las ninfas que les desea chiflar conocido como el maestro ¿no es así Felip? suerte Felipe ahí están miren Sofie SuperDanny y si vimos ese gran video muchas gracias vale vale pues seguimos a ver ¿quiénes van? tacataca y ¿con quién creen? ¿con quién creen que estamos hoy? con Pierro RZ ¿de la familia de las hormijas? así es Pierro Pariente ¿Fierro Pariente de Van? Por conocido como... ¿Cómo estás en tus redes sociales? Fierro RZ ¡Vámonos! Nos vemos ¡Tacataca! ¡Mucho gusto! Muchas gracias ¡Hasta luego! ¿Para qué es eso Uriel? Esta es una nota de legal procedencia que avala que viene de una PIMS o de una UMA Esto es un certificado de nacimiento de las masajolotes ¡Vámonos! O sea que no son extraídos No, son extraídos, son totalmente creados en cautiverio, nosotros lo que hacemos es conservación de la ambistoma y aparte venta de las masajolotes ¡Vale, vale! ¿Sí sabía esto joven? ¡Vámonos! Es aquí puro legal Puro legal, así es amigo ¡Nada de Xochimilco! Nada de Xochimilco, exactamente Y... Seguimos Señores, el buen Mario está cobrando con Mercado Pago o Transferencia Mario O Transferencia mis amigos 5% de comisión con la... Estamos bien actualizados, así que no hay pretexto si no trae billetera traen la tarjeta Aquí está exactamente y luego trae a 3 o 6 meses sin intereses Así es, así que aprovechen amigos ¡Aprovechen! Mejor te hicieron transferencia ¿Qué creen señores? Estamos con... mi amigazo taca 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 ¿Cómo estás mi buen Alvarito? pues aquí ya veo al cancelín, provecho cancelín, mirá está llenando el paquete, el buen cancel, ¿cómo ves? fuimos por las tortas de melanesa con pescillo, muy buenas, bonitas y baratas excelente, sabuesa a ver tus betas Mario, chucu chucu chucu, roveta, chuletón, puro importado ¿cómo los ves mi buen Alvarito? de colores, me encantan ahorita ya están algo cansaditos, porque todo el día están en chingas pero mira, la verdad es que están de muy buena calidad, ¿cómo los ves? ¿precio? ¿de los de arriba? de arriba, Koi en 500, Koi hay de 400 HM, hay de 350 ¿los de en medio? por ejemplo, 350, este en 400, este en 450 este en 300, este en 450 dependiendo de la veredad, este es el costo y tenemos de este lado también algunos algo más económicos ¿de aquel lado? para todos los gustos y les puedo decir una cosa que la verdad es que aquí el buen Alvarito ah, sí, cierto nos apoya con las beteras que la verdad, mira una chulada si ustedes quieren adquirir una betera una lámpara en el acuario con nuestro amigo de Acuarios Nico va, 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 sí, cierto están en 1500 la betera de 8 compartimientos 1500 de acrílico de acrílico con su back zoom material filtrante así es su carbón su bomba de retorno su calentador y su lámpara de regalo a ver, prende la lámpara miren amigos, los voy a mostrar la verdad es que a lo mejor esta luz para la cámara era la ideal así es pero para la vista tienen muchos colores miren ¿qué tal? vámonos ve otra coloración amarillo amarillo para que se aprecen bien sus betas azules azules vámonos rojos rojos ay, ay, esa me encantó ¿cómo la ves delante? no, pues ya está la lámpara de regalo la vendiera calidad Acuarios Nico también la lámpara y se pueden montar ¿no? como esta es una, dos, tres como departamentos del Iconavit sí, cierto parece en departamentos con dominios en acrílico puede ser en color negro el fondo azul o blanco aquí están las marcas dependiendo los colores de los betas así es mira, ¿cómo ves verde? verde ahora, ahí está vámonos no tanto pero va me quedo con el blanco ahí está el verde mira ahí está el verde vámonos pero a mí me gusta más el morado a ver es el púrpura Mario bueno, el púrpura el rojo y el azul va el púrpura y pásalo por acá en el barito a ver vámonos ya nos metimos de este lado tenemos lo que son algunos gorditos algunos guppies y el buen albar nos trajo figurillas para acuario de nuestros regina nuestros superhéroes favoritos ¿cuántos están los gorditos? están aquí en 350 vamos, es pura calidad mire ese espandito chile hay uno multicolor aquí, mira, este multicolor y el de allá también que está increíble ¿cuántos hacen? 350 350 parejo hoy estamos tirando la casa por la ventana ¿sale? pues Mario el buen albar de acuerdo ya sacó su código QR para que vengan escaneen y se lo sigan en su página ¿cómo lo ves? no, fuera tecnología ya lo estamos haciendo lo estamos haciendo con todo y del ajolote ¿a quién les pregunto? el tío ajolote que anda por allá ahorita seguimos señores, estamos con el tío ajolote eso, Chirrión a ver la gente explícanos de los ajolotes va que va bueno, aquí lo que estamos manejando nosotros son ajolotes del ambistoma mexicano de los endémicos de aquí del canal de Xochimilco lo que traemos ahorita son tres variedades aquí que es el pardo que es el endémico de Xochimilco ¿en cuánto está? lo tenemos en 200 pesos ay, no están bien baratos y a partir de aquí tenemos leucístico que es el rosa y el golden ese lo tenemos en 500 es como el amarillito ¿no? así es leucístico y rosa el leucístico es rosa con ojos negros ajá y el dorado pues es completamente dorado golden color amarillo a ver, ¿cuánto miden más o menos? ahorita los tenemos de 5 centímetros 5 ajá, 5 o 6 centímetros más o menos unos 7 más o menos ajá y de este lado tenemos igual otros morfos de ajolote mexicano tenemos lo que es el ambistoma mexicano igual fenotipo ya están más grandecitos así es este es fenotipo al vino y la diferencia del leucístico el ojo es completamente transparente así es cierto miren como se mueve ¿esto en cuánto están? esto lo tenemos en 600 miren como se viene cayendo 600 así es con papeles ¿no? con nota de legal procedencia amigo vámonos así es y nosotros estamos trabajando una línea ajá que se llama bueno es un Dirty pero es un Super Dirty la cualidad del Dirty la cualidad del Super Dirty es que tiene el pigmento de la cabeza hasta la punta de la cola así es eso es lo que lo hace especial esa es su cualidad este lo tenemos en 1200 es uno de los cantidades más caros que tenemos ahorita y a ver platícanos del ventilador así es este es un ventilador hecho por nuestro buen amigo de Acuarios Nico es un ventilador muy potente la verdad yo he visto ventiladores y nada que ver con este parece una turbina exactamente este ventilador ¿para cuántos litros es este amigo? este es de 110 litros 110 litros con un solo ventilador no tenemos en 15 grados a ver tacataca tacataca ahí está 15 grados ¿qué hubo papá? 14 para que veas y aquí se sentía el bochorno y aquí hace calor estamos en una exposición donde hay un buen de gente hace mucho calor y lo que nos importa es mantener nuestros ejemplares fríos y mira con un solo ventilador lo que podemos obtener ¿cuánto cuesta el ventilador? 400 pesos mi amigo ¡ahmonos! les mandan los mensajes y si quieren alguien también lo podemos configurar a bluetooth a bluetooth y wifi ¿qué hubo papá? por si no estás en casa exactamente a lo mejor chécate esto es algo muy importante si estás en tu oficina estás trabajando y a las 3 de la tarde la temperatura sube en tu casa lo programas desde wifi para que la temperatura para que lo actives se encienda y trabaje desde las 3 hasta las 6 de la tarde que llegas tú a trabajar y está el trabajo y eso pues muchas gracias ¿de qué amigo? ¿en qué canal estás? estamos este facebook como el tío ajolote ¡ah! pues aquí está aquí está chaca 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 facebook twitter tucu tucu perdón tuc 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 va 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 si está sexy así es hermano ¿estás en la ciudad de México? en la ciudad de México en el bonito catepón ahí tenemos el criadero para quienes nos quieran ir a visitar también pueden irnos a visitar por ejemplo estos precios los puedo tener yo en mi chuca o subiría el costo podría subirlo seguro depende varía muchas personas porque si tienes que trasladarlo exactamente entonces los gastos suben subiría que 100 150 pesos pero pues ahí está amigazos ahí estamos en contacto así es amigo estamos en contacto y muchas gracias ah pues ya provechito porque ya ya hace falta ya hace falta y nosotros vamos a grabar más para allá a ver qué encontramos saludos clientes y seguidores señoras y señores chucu 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 aquaparroquín señores este es el stand de acuarios parroquín y pues no está ahorita queríamos grabar con él pero este sorpresa ah sorpresa llegó aquí andamos que eso es todo cómo estás muy bien mi alvarito y tú qué tal aquí visitando a mis youtubers favoritos excelente aquí andamos aquí dice aguaparroquín aguaparroquín la merch oficial qué les parece yo señores ahorita yo creo que me voy a comprar esa playera me la vas a autografiar para los clientes y seguidores vamos a hacer una rifa y ahí la vamos a ver me parece excelente muy bien ¿en cuánto están? 250 pesos ya es lo menos no es cierto para ti aceptas tarjeta a meses sin interés lo que quieras venganse señores qué barba qué promoción es con mercado pago o con podemos aceptar por transferencia depósito bancario tarjeta prenda solo se verán chucu chucu pues parroquín vamos a ver tus instalaciones invítanos híjoles ¿esos qué son? este es un pez cabeza de serpiente es una chana pleurospilus eso cuando empiezo a hablar así hasta este escalofríos ¿verdad? no ya me siento parte de su canal tantos videos ¿cuántos videos? ya tenemos unos 400 videos algo así vámonos y me encanta cómo explica los peces cómo los mantiene qué alimentación su reproducción casi casi ¿no? toda la ficha le juro daré en los videos chequense ahí en su canal de aquaparroquín youtube 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 y acá abajo acá tenemos se ver un red boy y perico tanto por aquí y yellow que son los amarillos así es ¿y cuántos están los pericos? en 450 ¿qué hubo? ¿qué? unos 8 o 10 centímetros más o menos unos 8 centímetros yo creo y vean el parroquín tiene su filtro su cama bacteriana de arena no 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 ¿en dónde te pueden encontrar? en facebook o instagram como aquaparroquín pueden pedir el listado de precios ¿haces envíos? a todo el país ¿qué hubo señores? obviamente son peces que no mucha gente los tiene ¿no? por ejemplo los del mercado de Michuca en Morelos claro tratamos de traer especies exóticas especies que no encuentres en cualquier lado siempre tratamos de buscar sobre todo peces depredadores que es nuestro nicho sin embargo también llegamos a comercializar especies pequeñas tropicales tranquilos de todo podemos estar vámonos tienes un local ahí en la Morelos ¿verdad? en Morelos ¿qué son las playeras? otras playeras que tenemos y ya tienes otra gama de este yo me quedé en la en la de logo completo ¿no? esta está padrísima aquí está aquí está aquí está el bullfish se ve súper bien ¿no? aquí está el flecocebra esto también ¿y acá qué tienes? acá tenemos pirañas de las que muerden así porque la gente dice ¿comen carne? sí son depredadores sin embargo no son esos animales súper agresivos que te muestran en las películas y que va a ser un terror en la casa que es peligrosísimo tener para nada son peces comunes y corrientes que se estresan y que si estás molestando te van a morder esos dientes esa de la peraña ¿qué especie es? esta es una Sanchesi ¿de dónde viene esa? esta la trajimos de Perú ¿qué hubo? es este capturada ¿no? es capturada ¿en cuánto está esa? esta la tenemos en 1300 vamos pues ahí están los que quieren un ejemplar súper chuleto miren miren chucu ¿y este qué es? bleco L600 o cactus cactus leopardo ¿qué hubo? ¿este qué tamaño que llega a crecer? entre 45 y 55 centímetros es un pez grande pero muy llamativo me gusta venir a ver tus peceras aquí está la ficha técnica vámonos y se grabó piraña elocatus ¿esta es otra? sí es otra piraña perrazo ay sí es cierto mira su boca a ver si la enfoco mira mira saluda a los clientes ¿en cuánto está esta? esta por ejemplo es una rombeus y déjame ver rombeus en 700 miren nada más ¿este qué es? el hongatus pero piraña sí vámonos esas no las había visto más que puras pacú sí no, no nada que ver nada que ver si ya quieres salir de las pacú señores vénganse aquí a una vuelta aquí en su canal y tiene su local ahí en la morelos ¿no? correcto estamos frente del mercado morelos hay una plaza se llama plaza acuario somos el local número 4 ay 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 no pues parro y tu filtro hombre tú si le inviertes mi hermano mira siento yo todavía que me falta pero ahí va no inviertes ve los canutillos que maneja y con eso tienes sí aquí tiene mucha carga bacteriana evidentemente y por eso lo podemos mantener limpio el acuario y si una gente quiere ya canutillos este ciclados ¿se los vendes? normalmente no lo hago ¿no? porque no porque luego me quedo sin nada y se me va a morir no 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 ahí está este es el secreto de aquapárroquil y pues muchas gracias parro y alvarito un placer estar en tu canal mañana hablamos con las gorras y con los peces que tienes acá atrás chucu chucu ahí le vamos a poner un signo de interrogación a ver que tienen por supuesto pues ya a descansar y vamos a seguir grabando nos vemos gracias parro chucu 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 con esta bonita postal y nos vamos ahí está pues señores estamos con más clientes seguidores a ver viene por un boleto a ver enséñame que está suscrito al canal de Mario Vlogs taca 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 ahí está que bueno la contraseña está bien ya se aceptó otro amigazo ahí está usted a quien está suscrito a Mario Vlogs desde hace como dos años dos años no es que no lo había dicho ya vámonos ¿están suscritos? ahorita ahorita vamos a checar vamos a ver si siento está poniendo contraseñas ese no es el de abajo ahí está ahí está su boleto ese también está a Mario Vlogs perfecto de una vez de una vez registrense nombre y teléfono nombre y teléfono para meterlos a la tómbola ¿por qué? la vida es una tómbola 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 viene de Lomas Turbas jajaja de Tlagua ah de Tlagua por allá hay los rumos perfecto y usted joven ¿de dónde viene? bueno mira Azcapotzalco 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 ¿con quién viene? con la jefa buenas tardes señorito hola hola ¿y si ven los videos? sí pues es lo que me paso viendo todo el tiempo porque ya no nos deja ver no se ve de otra cosa ah va 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 no pues también ahí ya lo he hecho el señor de la casa ya se perdió la tele no está bien no hay forma de cómo ver otra cosa ¿cuántas peseras tiene? una una y tres vasitas tres chiquitas pero no tiene nada pero poco a poco me dio mucho gusto gracias ay no tienes cualquier cosa entonces a ver ¿para qué compraste? por eso vino con usted ¿verdad? taca 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 alimento ¿en cuánto está esta? 6 6.50 a los tres vámonos no pues qué bueno que no tengo discos yo no pero si es un momento Bobby pero pura limitación para discos ¿nos mandas un videito de tus veces va? sí se lo mando a Mario va y él que me lo mande a mí yo sí tengo su número y todo ah va 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 ya somos viejos pericidos ahora después ya atrás tiempo lo conozco ya ya atrás tiempo te digo va 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 ahí está el amigazo Mario que muestre acá también su teléfono que están suscritos también bueno taca 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 jajaja nombre y teléfono ahí está Mario sept�� super bien no les déjase el acuatismo que si no ahorita se viera todo hay que terminar ej¿ pues mucha suerte clientes seguidores hasta que los conozco porque luego a veces puro mensaje verdad si 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 no será tu hate no no será cuando te hateado no 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 es el super danny es el que te hate ese wey vale pues nos vemos muchas gracias hasta luego señorito dale jovenazo vale vale pues vamos a atender al cliente pues ahí está el buen mario tomándose la foto con clientes y seguidores ay perrazo pues vamos a dar un tour vamos a dar un tour para que el buen albarito vea todo lo que hay aquí en el aqua fest va mamá por donde quieres empezar mi buen mario ya grabaste aquí alberto de aquaparroquil ya grabaste los de aquí nuestros amigos de dilo 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 heroini discos discos store a ver espérame porque yo también quiero grabar a va va vá a ver si no se me acabo la pila a ver si no se me acabo la pila y 3 segundos no, yo creo que lo dejamos ahí se acabó la pila, si jaló y como sabes de la bataca? ahorita va a perder esta aquí 16%? si nos alcanza para un minuto de grabación vamos a ver si alcanzamos a grabar algo listo, pues mis amigos continuamos aquí en la expo y estamos con los amigos de Heroini Disco Store y vamos a pasar a ver que es lo que trajeron gorras y todo el choc and roll y aquí ya, cerrando el día de hoy eso es, ya estamos en las últimas horas de este día sábado todavía nos espera el día de mañana y queremos que nos muestres que es lo que trajiste en esta ocasión mi hermano un poquito de discos eso es todo, a ver que chuletones, como ves mi buen albarito no hombre, luego llaman la atención cuéntanos que variedad es, como estás manejando de este lado aquí tenemos rafflesias y red checkerboard checkerboard es patrón completo rafflesia solo parte del cuerpo perfecto, más o menos cuánto rondan estos ejemplares? aquí lo que nos catáloga es precio-calidad un cartelar de 5 pulgadas este rafflesia lo tenemos en un costo de 3.500 pesos 3.500 pesos taca-taca, 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 no? está súper bien ¿de este lado aquí pueden moverme? un poquito más de head kick cross el estilo más salvaje a algunos le gusta más ver un poco de rayas en su acuario sí un poco de red checkerboard, un poco más pequeño más barato eso, ¿en cuánto rondan? dale 1500 pesos, 1500 pesos, están perfectos y en este lado, acá tenemos un poquito de alto flora y cobalt blue ya es un listo de 3 pulgadas lo más pequeño que llegamos a traer por el tema de la facilidad del mantenimiento de ellos, ¿cuántos salen estos? el precio ronda entre 1000 a 1300 de 1000 a 1300 pesos perfecto mira Mario el de atrás, esos son están diferentes si, mira se me acabó la piche el tiempo de grabación lo toman a la mañana, continúo con la grabación ok, ¿y ahora qué vas a hacer? ir en tu cara se me acabó la memoria a ver, ¿qué grado son? aquí tenemos más de grado show puede ser como un vatico eruption o un snake ski ya es un ejemplar de 6 pulgadas recuerden amigos una pulgada que vale a 2.54 centímetros ay, 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 ay digo porque, pues es que dicen no, bueno ya sigamos 2.54 2.54 1 pulgada 1 pulgada va, va, va ¿cuántas pulgadas tiene? 6.5 exactamente ¿cuánto hace la conversión Álvaro? ¿tú que eres matemático? 6 por 2, 12, 6 por 5, 30 12, como unos 20 centímetros ay, perrazo, eh ¿se no saliste de la NASA? de la NASA para lo que ustedes no sepan amigos el buen Álvaro es ingeniero no, este, soy eléctrico de aviones eléctrico aeronáutico así es reparo aviones señores este cabreado nada más ay, perrazo, eh ahí si quieres que le pongan cableado a tu carro mira el Álvaro, eh ay, estoy viendo sus láparas, eh de 20, de 10 watts ah, perrazo, eh por eso se ve piratea se la salvaron no, 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 no hace fue un trabajo de nuestra amiga colaboradora Masterlet ah Oscar y hace buenos perfecto perfecto pero ya no salimos del tema en cuanto salga jajaja ¿cuál es el plan que tengo? aquí el plan que tengo es el Batik Erupción en un coste de 8 mil pesos 8 mil pesos ok y estos que están aquí ¿qué variedad viene siendo? es un Snake Blue Snake Blue una variación de Blue ya no, con otra versión se ha rececado se ve bonito ese me encantó el naranjita de allá el naranja te quedó ¿en dónde te pueden dar una vuelta en tu página? en Ecatepec Estado de México y nuestra página de Facebook es Heroin Discos Store aquí está 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 el buen Beto manda un saludo a ver a ver un saludo Beto a quien a toda la gente de Heroin Discos Store eso eso pues muchísimas gracias por dejarnos grabar aquí estamos y estamos en contacto perfecto jefe vamos a cargar el vamos para allá si como yo si tengo pilas Mario si entonces vamos a dar un tour vamos a hablar con nuestros amigos de Carlos Vallarta ¿conocés a Carlos Vallarta? si ¿eh? un 20 ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? taca 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 joven Mauricio ¿nos puede regalar una entrevista? si mira ya estamos grabando te voy a presentar al famosísimo Carlos Vallarta de los Peces ay perra tiene las manos bien frías ¿estabas metiendo la mano ahí? es o no es si ¿cómo no? ¿te parece o no se parece? no si de hecho ya vimos el video si vámonos ¿qué trajiste aquí a la expo? muéstrale ¿qué trajiste? vamos a ver ya se me lo acabó bastantito Pez pero ahorita tenemos importados tenemos unos Horenda Panda Roastail ¿eh? ¿Horenda? Horenda Roastail Roastail la cola de rosa la colita así la tiene como como si fuera una rosa ¿no? ¿cuánto está ese? estos ahorita están en 4000 y 4500 que oboles señores ay Mario agua ese tiene la cara de enojado ¿de qué? la cara de enojado era ay y luego sus pez si no 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 ese está muy padrísimo está perro es parece que no son de ahí de ese cuerpo sus pezitos no tienen el cuerpo de Char Fischer ¿sólo eso escucharán? ya se puede ya se puede por eso por eso por eso lo dices mira estamos grabando ya en las últimas horas y es mucho mejor porque hay menos gente ya nos pueden dar atención y este atención especializada pero ya deben ser bien cansados ¿no? si ya estoy bien cansado y mañana la friga todavía ¿este lado qué tienes por acá? ¿qué tienes por acá? mira te vamos a presentar al buen Tony el buen Tony háblale este ¿qué tienes en esta ocasión por acá? háblale 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 te voy a hablar en un idioma a ver a ver ¿qué nos puedes presentar por acá mi hermanito? yo juego en güey un sexto y llegan en güey ¿qué dijo? traducción el buen Tony tiene descendencia china y domina muy bien el chino ¿qué? mandarín no chino cantonés cantonés yo tengo un video grabado con ellos en su local en la Morelos porque tienen local en la Morelos ¿este es su logotipo? sí mira vamos están en YouTube en Facebook en Facebook Mario ahí están chequenlo mira no hombre no pura pinche galletota no ni que este acuario es puro arroz puro arroz no 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 chequenlo que tiene por acá muéstranos a ver aquí hay varios tipos de de horandas aquí tenemos horanda gigante horanda Kirin horanda como si es panda aquí un sellito otro sellito allá vámonos ¿en cuántos están más o menos? aquí estamos en 1800 estos en 1000 y estos en 600 entonces en Face te pueden checar y haces envíos estos envíos a toda la república vámonos y también al sur al sur también al sur de Guatemala de Guatemala hasta allá hasta allá chequense amigazos dénse una vuelta en su página de Face claro que sí y este un saludo para todos los clientes seguidores en tu idioma en el chino o sea la chuletona es que va a pensar que es una chuletona dile así se llama el grupo no una pecera que vamos a rifar mira él dice les mando un saludo a nuestros amigos de Acuarios Nico que se van a llevar la chuletona si o sea se van a llevar un acuario un amueblado a una pecera que le está vendiendo bueno no rifando rifando esa es la chuletona la chuletona la chuletona hasta ahora ¿qué tal? ¿qué tal? pues solo soberan y muchas gracias muchas gracias Tony agradecemos de verdad clientes listo bye todo dice adiós toiken 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 a buenos mario a buenos gracias nos vemos chuletona chuletona no solo soberan solo soberan vamos a llamar mi intro en mi canal ay que feo este continuará continuará que creen señores próximo capítulo no se lo pueden perder aquí está acuarios tehuacán señores se viene gran video con él vale vale y nos vemos hasta el próximo video taca 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 a ver ¿me ayuda? ay bueno perdón gracias el 3 metros vaca taca ah si no manches ahorita está de moda ya nos pegó toda la a ver déjame pongo a tu altura porque no manches estás hecho un este 3 metros mi rico tetracoro aquamaster papilla de todo buen color buenas escamas exactamente ¿qué va a haber? estamos aquí viendo ¿qué nos vamos a llevar? hay presupuesto no hay presupuesto no podemos dejar de comer carne durante un mes pero de que se puede comprar se puede comprar ya vi tu última la láppara andas con suete nuevo intentábamos ahí con sopa marucha pero no la llevamos no dijiste tortilla con sal tortilla con sal pero no la llevamos para que veas que sí te sigo muchas gracias y si han llegado muchos clientes de tu canal muchas gracias y pues mañana porque ahorita mira un tour ya todos cerraron están cerrando ¿a qué hora llegaste hoy? a las 12 ¿a las 12? y seguimos firmes entonces mañana vamos a venir con todo con todo ya para despide el video grabar lo último y a donde sale vale vale pues nos vemos mañana continuará mañana vean nada más chumulada chumulada de playground vean mis amigos taca 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 hey minico ahí están todos los del aqua team vean nada más la pura crema y nata del acuarismo ¿no minico? vale pues nos vemos jajaja fíjense mis amigos suscríbanse y denle me gusta hasta la próxima cerramos cámara muchas gracias bye bye chumulada de Adiós.